bueno que tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal espero que estén muy bien ya saben que me iba a retirar unos días pero aquí he hecho un espacio para subir un vídeo bien la última vez nos quedamos en cómo eliminar un registro de un archivo lo que hoy vamos a hacer es preguntar como bien saben en el vídeo anterior dijimos cómo eliminarlo nada más y lo eliminaba pero no preguntaba cómo si realmente queremos eliminarlo porque se puede dar el caso en el que el usuario seleccione un registro y se equivoque y le de eliminar el botón y no quiere eliminarlo y se elimina y se pierde la información así que vamos a hacerlo les voy a mostrar aquí cómo se hace actualmente corremos el programa vemos aquí el catálogo de clientes le damos a registrar seleccionamos ahí uno de tantos y diversos usuarios que hay con diferentes nombres y le damos eliminar ahí ya me aparece para eliminarlo ya me pregunta está seguro desea eliminar realmente es usuario porque eres un poco inseguro bueno no es por eso estoy jugando es porque a veces está se nos aplasta el touchpad y se elimina pues vale más tener esto le damos que no y ya se elimina sale operación cancelada ok es así como funciona en eliminar y ahora para mostrarles el código le vamos a poner en actualizar por ejemplo si le movemos aquí al actualizar si le aplastamos te sale actualizado correctamente y te lo actualiza pero oye me equivoqué y no era en ese por lo menos por lo menos si te dijera ahí el mensaje ese pues uno lo revisaría y ya no la riega no la caga tanto ok pues vamos a ponerle lo mismo que está aquí en eliminar se lo vamos a poner al actualizar para ello aquí en esta clase no en esta clase no fue aquí en en la clase globales hice hice esta pequeña función función de string que le vamos a mandar el mensaje hace el por medio de un j8 pain una pregunta si o no y depende lo que te devuelva va a devolver si o no para no escribir todo esto pues para eso hice esta esta función global ahora como se usa muy fácil vamos a irnos aquí en el en el registrar es aquí donde 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 lo vamos a usar si es aquí vi un error si registrar bueno luego lo corregimos aquí lo que vamos a hacer es mandar llamar esa esa función que hicimos ocupamos una variable primero de tipo string str respuesta igual a nada y aquí la vamos a usar str respuesta es igual a herramientas punto globales y le ponemos la pregunta y ahí le escribimos que es lo que deseamos que nos pregunte desea actualizar el cliente ahí no se muestra un error no se muestra un error ok ahí está entonces aquí le ponemos un if si str respuesta es igual entonces que haga todo esto en caso de que diga no pues que mande un mensaje pues que mande un mensaje operación operación cancelado guardamos hacemos la prueba ok vamos a ponerle rodríguez actualizamos actualizamos y ahí ya nos pregunta desea actualizar el cliente le damos que no operación cancelada actualizamos le damos que sí actualizado correctamente y ya nos actualiza bien amigos pues sería todo por hoy espero que les sirva y disculpen si si abandoné y un poco el proyecto poco a poco vamos a ir avanzando ahí les voy a subir el fuente de una vez al hip hop así se dice en mis clases que he tenido ahí de inglés según las clases me han dicho que así se dice espero que espero que no me haya mentido damos un commit y le ponemos aquí cambios se agregó función para preguntas de sí o no le damos commit y ahora le damos un push finalizar bueno amigos pues sería todo y espero que les sirva esta información que no es mucha pero igual ahí está les dejo ahí el fuente la dirección para para descargarlo y hasta la próxima adiós y y y Gracias por ver el video.